Hola gente, ¿cómo están? Bueno, espero que anden bien. Como les dije, voy a hacer videos cortos, tocando 2, 3 frutas o verduras por video para que a ustedes les sea más fácil encontrarlos, verlos y más. Así que bueno, en este vamos a hablar sobre el cuidado y conservación de acelga, espinaca, zanahoria y papa, sobre todo en el emprendimiento de frutas o verduras, frutería, verdulería, que es algo que mucha gente arrancó y bueno, que tiene muchas dudas. Lo primero que vamos a hablar sobre la acelga, espinaca, también puede entrar el perejil, lo que es de hoja, la conservación, tiene que ser. Primero y principal, todo va a depender de las condiciones climáticas en nuestro lugar, siempre en otoño, invierno, cuando está más fresco, aguanta más la verdura, la fruta, al menos variedad de eso sí, pero bueno, acá por ejemplo en mi ciudad hace muchísimo calor y se deshidrata más rápido, sobre todo lo que es de hoja, entonces lo que hago apenas llegue, también dependiendo de cómo venga la mercadería, viene, la mayoría de las veces ya viene mojada, entonces ¿qué hacemos? Las conservamos dentro de los cajones, como he explicado en algunos de los otros videos que les invito a ver, en cajones abiertos, sin ningún papel, sin ningún plástico, metemos todas juntas, aunque estén apretadas no hay problema, y que no le agarre el aire. También si podemos guardar un lugar fresco como en una heladera, aguantan muchísimo más, y si están guardadas en bolsas dentro de la heladera, muchísimo más todavía. También está bueno repasar y sacar las hojas que se han puesto feas, que se han podrido, porque puede afectar todas las plantas. Así que vamos a aplicar eso en la selga y en la espinaca. Y si viene seca, podemos agarrar un polverizador y mojar un poco las hojas, o samujilando un balde, y dejarlos que escurran bien, pero nunca al sol directo, porque se pueden pudrir mucho más rápido. El factor acá es el calor, si la garra tiene demasiado calor, puede afectar la planta. Por eso es un lugar cuidado del sol, y siempre húmedo, porque a la medida que se va deshidratando, se va marchitando o se pueden pudrir. Así que tenemos que tener cuidado con eso. Y todo eso va aplicado también para la lechuga, achicoria y demás. Pasa que ya hay un video, si lo invito a ver, que les explico directamente, hablo de la lechuga. Así que lo invito a que pasen a verlo. Ahora seguimos por la papa. La papa, hay un video de conservación que hice hace poquito, sobre las verduras y frutas en casa. Bueno, con la papa, tenemos que tener cuidado de que si hay podridas, si está muy húmeda, o se mojó por la lluvia, revisarlas bien, porque si se pudre una, puede pudrir las demás, afectar las demás. Entonces siempre es bueno revisar los costados de las bolsas que traigamos a nuestra verdulería, frutería, y ver si hay una mancha, entonces empezamos abriendo esa bolsa, porque seguramente hay una afectada. La retiramos y no pasa nada. Tenemos que tener en cuenta que podemos sacarla, volcarla en cajones, trabajarla mucho más fácil para venderla, y no le va a afectar que esté al aire libre, siempre evitando el sol. Y si el lugar no hace demasiado calor, bueno, muchísimo mejor. Si me entra más ventilado, mejor. Vienen algunas papas cepilladas, no conviene ir lavándolas porque se pueden pudrir más rápido. Eso lo explico en el video anterior que hice de conservación de fruta y verdura en casa. Y bueno, es muy fácil ese cuidado. Ahora, el tema de la zanahoria, ese sí tenemos que tener cuidado, porque puede venir, si hay demasiado calor en el lugar, y vemos que está chorreando la bolsa o puede haber alguna afectada, tenemos que tumbar todo, sacarla en un cajón, revisarla, sacar las que estén afectadas, y después que esté seca, esas zanahorias estén secas, y la bolsa también, volvemos a guardar la bolsa, porque si la dejamos afuera de la bolsa, la zanahoria lo que ocurre es que le agarra el aire, y es como que se deshidratan, es como que se oxidan por fuera, y se ponen negras, y quedan, son más difíciles después de vender, aunque adentro estén buenas, pero se ablandan, y no tienen un buen aspecto, así que tenemos que tener cuidado que no le agarre el aire. Es así, revisamos, sacamos las feas, y después volvemos a guardar en la bolsa, y sí, podemos dejar la bolsa abierta, entonces respira un poquito más, pero no que le agarre un aire de lleno. Bueno gente, espero que les sirva la zanahoria, también la quieren guardar en frío, va a aguantar mucho más, pero bueno, tampoco es tan necesario, siempre guardada en bolsas, y después en frío, en la heladera. Si tienen alguna duda más sobre estos temas que tocamos hoy, me dejan en los comentarios, o me escriben en el grupo, en Facebook, ahí está el grupo Huerteando Se Aprende, y bueno gente, ya voy a seguir subiendo sobre la demás verdura y fruta. Nos vemos.